Lo importante en Europa es que no te cuelguen el cartel de indisciplinado o de revoltoso, porque no te contratan. En el fútbol europeo no solamente se viva del sueldo, de los premios, sino de la imagen. En Inglaterra hay una facilidad tremenda en que los derechos de imagen le pertenecen completamente, casi completamente, al jugador. Y Moisés tiene que vivir de su imagen. Si él tiene una imagen revoltosa, que quiere salirse del club a mitad de temporada y dejar votado un contrato, difícilmente lo van a tomar en serio. Los equipos grandes. Porque la estabilidad emocional es algo fundamental. El compromiso mental del futbolista con los clubes es un pacto de sangre. A mí me alegra, perdón la primera persona, que se hayan establecido nuevamente estos símbolos de paz entre el jugador y el club. Porque si no, esto terminaba en el TAS. Moisés es muy joven. Los derechos de imágenes. A veces hay estos futbolistas que son muy jóvenes y arrastran a una multitud de última generación. Ganan más en derechos de imagen, en publicidad, que en el mismo sueldo. Y él tiene que sembrar aquello de confianza nuevamente en el club y en los que lo están mirando. Porque cuando usted juega, el que te sube el sueldo no es tu club, sino el que te quiere contratar. Gracias.